Yeah, porque los errores solo son errores si lo cometen más de una vez Yeah, y los dolores que pasamos no son más fuertes, mami, tú no crees Yeah, y los rumores solamente son rumores si nadie nunca los ve Yeah, y los errores solamente son errores en estos días solamente busco pal mental